Hoy es martes y como casi ningún martes, nuevo vídeo. Como veis estoy en otra localización y esta es mi casa de Valencia, la habitación en la que yo estuve de pequeño en mi adolescencia y todos los años de mi vida hasta que fui a Madrid. Y nada, este vídeo sin editar, simplemente es informativo para haceros comunicar una cosa y es que estamos en agosto y este mes de agosto voy a hacer algo diferente. No voy a subir solo un vídeo los domingos, no. No, habrá vídeo los jueves también e incluso un martes también porque voy a explicaros el planning, ¿vale? Así que apuntároslo en vuestra agenda para que no se os olvide nada. Tengo aquí un papelito que me acabo de escribir y a ver, os comunico. Este jueves, o sea, dentro de dos días, jueves, jueves 6, sí. Habrá el preguntas y respuestas. ¿Qué preguntas y respuestas? Pues el preguntas y respuestas de cuando llegué a 20.000. Sí, sé que ya ha pasado mucho tiempo, pero por fin os lo traigo y está ya subido, está programado para que se suba el jueves a las 8. Este domingo, día 9, tendréis un challenge que he hecho con alguien muy especial que me pedíais todos muchísimo, ya por fin está grabado, ya por fin está editado y lo tendréis este domingo a las 8. Siempre es a las 8, ¿vale? Después, el martes, el jueves y el domingo que viene, toda la semana, tendréis vídeos del Yes We Dance de Sevilla, de cuando fui hace poco a Sevilla que todo el mundo me pedía. Ahora, ¿para cuándo van a estar los vídeos de Sevilla? Pues van a estar ya, ¿vale? La semana que viene. Estoy editándolos ahora y en un principio solo quería subir el jueves y el domingo, ¿vale? La cosa es que fueron 6 días, hay mucho material, hay muchos vídeos, estoy quitando cosas, pero tampoco me gustaría quitarlo todo, entonces para que tampoco duren más de 10 minutos, que no me gusta ver la cifra de más de 10 porque me parece muy pesado, prefiero subir 3 vídeos, aunque duren 4 o 5 minutos, a subir 2 vídeos y que duren 15 minutos cada uno, porque no quiero eso, ¿vale? Así que eso, que tendréis la semana que viene 3 vídeos. Después, el jueves 20, el jueves que viene, o sea, siguiente, tendréis mi viaje a París, que fui hace unos meses, tampoco lo subí, hasta ahora, imaginaros, igual de repente estoy súper cambiado, no tanto no. Vale, pues para el jueves tendréis el vídeo de París, y para el domingo ese, o sea, el domingo 23, de Disneyland, porque cuando fui a París, fui a Disneyland también, entonces lo tendréis por separado, ya que en París estuve 2 o 3 días, y ahí en más material lo subiré un día y otro día a Disney, ¿vale? Y ya nos vamos a la última semana de agosto, o sea, el... Vale, sí, el 27 jueves, que ese día habrá un vídeo que hice hace un tiempo, también, es que tengo muchos vídeos acumulados, de una cámara oculta, ¿vale? Que asusté a dos amigas mías, no es un susto, es como... Es una broma pesada, es... Ya lo veréis, no voy a deciros mucho más, ya lo explicaré en el vídeo, pero eso, una cámara oculta que va a estar muy divertido, ¿vale? Y ya nos vamos al último día de agosto, día 30, No lo sé muy bien, esto no es 100% seguro, pero es posible que haya un vídeo especial de Valencia, no de Valencia como ciudad, sino... Del valenciano en sí, como el que hice, pero diferente, va a estar muy divertido también, lo tengo en mente, voy a grabarlo con una amiga mía, como no es 100% seguro, tampoco lo tengáis mucho en cuenta. Y ya cuando acabe agosto, ya estaremos a principios de septiembre, y como no, haré un año en YouTube, y haré un especial. Así que ya está, eso era el vídeo. Para informaros un poco de que en agosto va a ser diferente, que tendréis muchos vídeos, y he venido aquí a Valencia a descansar, y sé que no voy a descansar porque soy tonto, y me gusta mucho el trabajo. Pues nada, eso. Espero que os guste, que le deis a like al vídeo por lo menos, aunque no sea muy guay el vídeo, pero que le deis a like por lo menos por la notición de tener más vídeos míos. Gracias. Adiós. Suscribiros y dale like.